hola hola amigos que creen estamos en méxico es la casa de donde vive mi mami y estamos bajando chayotes miren miren qué hermosura de chayotes vamos a bajar unos y por acá vi que hay más miren qué belleza de chayotes con huevos miren estos se preparan con huevitos están bien ricos acá hay otro lo vamos a bajar creo que sí está muy muy grande miren son cuatro y por acá hay otro miren a ver si lo alcanzo si lo acasé miren cuántos chayotes bajé cinco hermosos chayotes en el jardín de mi mami por allá hay granadas miren les voy a mostrar granadas de estas miren hasta se están abriendo que nadie se las coma pero están lejos no se pueden bajar hay limas también miren las limas pues miren amigos qué hermosos chayotes lo acabo de bajar vamos a bajar unos y por acá vi que hay más miren ay qué hermoso miren qué belleza de chayotes miren cuántos chayotes miren